La Compañía de Padres La Compañía de Padres La Compañía de Padres Les recordamos a todos ustedes que nos pueden contactar a través de Facebook, CNC Tuluá o nos pueden seguir a través de Twitter, arroba CNC Tuluá Buenas noches y bienvenidos a todos a las noticias Dos homicidios se registraron en la noche de este jueves en Tuluá En hechos aislados, una mujer y un hombre perdieron la vida Hacia las 8 y 30 de la noche de este jueves se presentó un hecho de sangre en el barrio Victoria en la calle 28 con carrera 35 Sujetos que se movilizaban en una motocicleta color negro dispararon en repetidas ocasiones contra una pareja que también se movilizaba en una motocicleta Les accionaron un arma de fuego en contra de la humanidad de estas dos personas Una de ellas, una bala de estas lesiona a la señora Jenny Lorena Benítez y producto de esta lesión falleció, perdió la vida cuando él atendía en la clínica San Francisco El hombre herido de 24 años era el conductor de la motocicleta donde se desplazaba la víctima Según información de los sicarios al parecer lo tenían a él como objetivo y no a la mujer Esas informaciones al parecer indica la situación de que su esposo hace poco había salido de la cárcel allí estaba pagando una condena por el delito de extorsión y posiblemente el atentado estaba dirigido hacia esta persona Poco después se registró otro hecho violento en el que perdió la vida un hombre en la carrera segunda oeste con calle 26D del barrio Azogrín En el barrio Azogrín tenemos informaciones que al parecer se trata ahí del tema de control de sitios de microtráfico por expendio y consumo en este sitio Entonces estamos manejando esa información de acuerdo a algunos relatos que hemos recibido por parte de algunos ciudadanos La víctima de este hecho fue identificada como Luis Carlos Pedrosa Salazar de 21 años de profesión constructor Un nuevo caso de agresión a los uniformados se registró en el barrio San Francisco de Tuluá La situación se originó cuando la policía detenía a una persona El hecho de intolerancia se registró en San Francisco, lugar donde hace algunos días También se presentó una azonada en la que varios policías resultaron heridos Esta mañana se encontraba una patrulla realizando un procedimiento de captura a una persona a quien se le halló sustancias alucinógenas Salieron otros residentes del barrio y quisieron que la policía dejara en libertad a esta persona y frente al cumplimiento de la labor que estaba haciendo el policía, los dos policías ahí capturando a esta persona pues fueron agredidos con algunos objetos como piedras y demás Se reaccionó oportunamente, se apoyó a la policía y se sacó esta persona ya y se está procesando en este momento por el delito de porte y tráfico de estupefacientes La agresión causó lesiones físicas menores en uno de los uniformados y daños en una motocicleta policial Tenemos el reporte hasta el momento de un policía que fue lesionado a la altura de su cabeza con una piedra Tenemos otro policía que resubrió una contusión a la altura del hombro y una motocicleta que fue afectada por una piedra en el tanque del combustible ¿Daños en vivienda? No hubo ningún daño en ninguna vivienda Pese a presentarse la agresión en repetidas oportunidades, el comandante del segundo distrito de policía dice que la comunidad debe acogerse a la autoridad No hay sectores vedados en el municipio de Tuluá para la policía Nosotros tenemos que llegar a todos los sitios y eso lo tienen que entender todos los habitantes acá La fuerza policial está para llegar, para garantizar la seguridad, la convivencia de todos los habitantes y donde haya expendio y haya consumo, pues allí estaremos realizando los controles, las requisas para controlar este fenómeno que está sucediendo acá en el municipio La policía retiró el llamado para que haya tolerancia y respeto entre la comunidad y los uniformados en el momento en que haya un procedimiento policial Dos presuntos homicidas fueron capturados por la policía en el municipio de La Unión Están sindicados de intentar asesinar a un ciudadano de esta municipalidad El procedimiento se realizó en una vía pública de este municipio cuando los policiales lograron identificar y dar captura a los presuntos homicidas los cuales estaban solicitados por un juzgado penal Se capturan dos personas, alias Carlos y alias Elgin comprometidos en homicidios en el municipio de La Unión y quienes estaban solicitados por tentativa de homicidio por porte ilegal de armas comprometidos precisamente en un hecho que sucedió en el mes de marzo en el mismo municipio Los capturados están señalados de atentar contra la vida de un ciudadano de esta localidad El pasado mes de marzo, uno de los capturados registra antecedentes judiciales por el delito de concierto para delinquir En lo ocurrido el 2015, el departamento de policía Valle en su trabajo para mitigar este delito ha capturado más de 240 homicidas Un ciudadano de Tuluá estaba solicitando la colaboración de las personas de buen corazón luego que se quedara prácticamente sin nada al registrarse un incendio en su vivienda Así quedó la habitación de Carlos Julio Melo luego que se presentara un incendio en su vivienda ubicada en la calle 13B con carrera 22B del barrio El Jardín Un incendio que me sucedió en la habitación por cuestiones de conato eléctrico valga la redundancia fue momentos así, yo no me encontraba en la casa estaba mi madre y pues ella pues de susto cometió la gran idea de desconectar pues o bajar la cuchilla pero a la vez salió corriendo y entonces fue ese detalle de no hacerle frente al fuego y los mismos nervios salió corriendo y cuando ya fue a llamarme a la esquina por teléfono ya eso había cogido fuerza Por fortuna los vecinos del sector acudieron a controlar la emergencia mientras llegaban los bomberos Toda la gente por acá corría pues con ollas y extintores y valió la pena A pesar de esta ayuda Carlos Julio perdió muchas de sus pertenencias por la conflagración Me quemó todo, computador, televisor, DVD, el clóset, se me prendió la ropa, los zapatos que ve como vine al mundo como dice el dicho Por esta razón este ciudadano está solicitando la colaboración de la comunidad Pues ahora que estamos con los amigos que están en campaña y que pues necesitan también como yo en este momento si desean con mucho gusto y se les agradece de todo corazón cualquier cosa que mejor dicho como para uno poder salir a la calle por lo menos Los interesados en colaborarle con ropa y zapatos especialmente pueden comunicarse al 315-394-1052 La policía Valle ha dispuesto operativos especiales para brindar seguridad a todos los viajeros que salen de este puente festivo hacia otras ciudades del departamento y del país Veamos cuáles son Tenemos varios municipios y tenemos además de esos varios corregimientos con fiestas patronales entre esos del municipio de Palmira, Jugalagrande y en Florida en donde ya hay un dispositivo donde los 5300 hombres y mujeres de la policía vamos a estar apoyando todas estas cabalgatas, todos estos eventos, conciertos que se van a presentar y donde no va a estar solo la comunidad del Valle del Cauca y no sabemos que por ser puente festivo va a llegar mucho turista Esperamos como siempre hacer presencia permanente las 24 horas estar en los sitios de mayor afluencia del público y ofrecerle toda la seguridad que se merecen los turistas de los Vallecaucanos Y esperen después de comerciales en CNS Noticias los detalles de la caravana realizada por la candidata Lina María Segura en la Comuna 8 Gracias por continuar con nosotros en CNS Noticias Estudiantes, padres de familia y profesores de la institución educativa Primitivo Crespo realizaron una protesta frente a la alcaldía de Río Frío como forma de dar a conocer la problemática que hay en el plantel por falta de docentes Con arengas y pancartas, estudiantes, profesores y padres de familia de la institución y sus sedes educativas realizaron una protesta frente a la alcaldía de Río Frío porque llevan más de cuatro meses sin varios docentes en el plantel Hacen falta dos docentes para el grado tercero y para el grado cuarto Tengamos en cuenta que en octubre viene la prueba de saber de los niños para tercero y quinto y novenos y los niños de tercero desde mayo no tienen docente No sabemos qué pasa con el gobernador Nuestra retora le ha mandado varias solicitudes dándole a saber la problemática que tenemos Cuestión administrativa se podría decir y también falta de voluntad política podemos decirlo porque en la parte desafortunadamente docente se mueve mucho la parte política y los nombramientos que hacen en las instituciones educativas son principalmente de la Secretaría de Educación Departamental Aunque el nombramiento de los docentes para esta plaza lo hace la gobernación la comunidad educativa solicitó a los funcionarios de la alcaldía que sean los intermediarios en esta problemática que afecta a por lo menos 70 estudiantes Estamos acá para que pronto nos escuchen, para que nos solucionen para que nosotros sabemos que el problema no es de la alcaldía ni de la retora pero ellos son las personas indicadas para que nos den solución a nuestros problemas Nosotros no podemos ir al gobernador y decirle Señor gobernador, tenemos las personas indicadas, el protocolo dice el alcalde y la retora de la institución Los padres de familia creen que la gestión de la rectora no ha sido suficiente para solucionar el problema en el plantel educativo Que ella no nos pone cuidado en palabras españolas no nos pone cuidado no nos quiere solucionar Yo sé que ella dice que ella no nombra a los profesores nosotros hemos entendido eso ella no los nombra porque eso es de la gobernación pero ella es la parte fundamental que debe apoyarnos que debe, como se dice, chuzar allá en el ministerio para que nos solucionen el problema Son muchos niños que no tienen clase Y alterno a esta protesta se llevó a cabo una reunión entre padres de familia y la Secretaría de Educación Mientras los estudiantes, profesores y algunos padres de familia protestaban frente a la alcaldía otros realizaban una reunión con la Secretaría de Educación en el segundo piso del edificio municipal En la reunión que se hizo pues se aclaró con los padres de familia la gestión que por parte de la administración y de la Secretaría de Educación se ha hecho Se ha oficiado la Secretaría de Educación Departamental Lo último que se ha hecho es una tutela la cual pues ya para el día de hoy debería salir el fallo Entonces estamos a la espera de la tutela A pesar de los procesos adelantados desde hace varios meses por la administración local la Secretaría de Educación de Río Frío afirmó no tener respuesta de la gobernación Ellos proponen que sería ir a una comisión así no nos den la cita a presionar allá desde la Secretaría de Educación Departamental para poder solucionar la situación porque nos quedamos esperando la cita pueda que no la den Por su parte la rectora de la institución educativa Primitivo Crespo explicó que sí ha realizado la gestión pertinente y que los docentes ya estarían nombrados pero no se han podido posesionar Cada los padres de familia instauraron una acción de tutela pero estos docentes llegan no por la acción de tutela sino porque ya el gobierno departamental había hecho los... o sea el proceso ya autorizado por el Ministerio de Educación Nacional Entonces ya los docentes según el informe ellos sí están para acá es tardanza culpa de la gobernación de la Secretaría del Valle del Cauca Al finalizar la reunión la Secretaría de Educación la rectora y los padres de familia plantearon la problemática vivida en la institución en la sesión del Consejo Municipal Con una caravana la candidata Lina María Segura terminó su recorrido por la Comuna 8 en donde pudo compartir con líderes políticos, sociales y la comunidad La agenda de la candidata inició desde muy temprano en la Comuna 8 como parte de su recorrido por los diferentes sectores de la Villa de Céspedes que inició el miércoles anterior Iniciamos a las 7 de la mañana visitando a un líder a un candidato al Consejo reuniéndonos con el equipo de trabajo de allí salimos a visitar grupos poblacionales luego estacionamos el carro vitrina el carro valla el carro oficina nuestro y almorzamos en la casa de un candidato al Consejo y una líder como lo es Caribeo Campo aquí en el mismo, acá en el barrio donde nos están haciendo esta entrevista Jorge Elías El Gaitán allí tuvimos la posibilidad también de conversar y hablar con el grupo de trabajo de Walter Ocampo luego nos fuimos a hacer unas visitas unas reuniones puntuales con grupos de mujeres con una asociación de víctimas esta jornada terminó con una caravana después que recorrió diferentes sectores de esta comuna acompañada de papallera y mucha alegría por parte de los seguidores de la aspirante definitivamente estoy feliz de encontrarme en todas partes en todos los sectores en todos los barrios con tan buena acogida la gente me ha recibido con amor, con cariño con afecto con firmeza sobre todo acá nosotros venimos adelantando un trabajo hace más de un año en su tercera jornada la candidata se encuentra visitando la comuna 4 perteneciente al centro de la ciudad este sábado 15 de agosto se llevará a cabo el primer banquete pro construcción de la parroquia Cristo Resucitado del barrio Buenos Aires artistas música y mucho más podrán disfrutar los asistentes al evento a partir de las 7 de la noche de este sábado se realizará este primer banquete pro construcción de la parroquia Cristo Resucitado es para seguir recolectando fondos pues para continuar con la obra de la construcción de la casa cural de los salones parroquiales del despacho parroquial y de la capilla de adoración perpetua entonces vamos a tener pues este banquete durante el evento se recolectará la ofrenda que servirá para continuar con los trabajos iniciados desde hace varios meses es un sobrecito que llevan los fieles pues para ver que recolectamos y continuar con esta obra los asistentes a este banquete podrán disfrutar de varios artistas en escena y contarán con la presencia de dos invitados muy especiales vamos a tener artistas vamos a tener la compañía y la visita de dos sacerdotes que es el padre José Disney viene de Roma nos trae una bendición especial de Roma y viene el padre Hernando Palacio que nos va a acompañar también la invitación está abierta a toda la comunidad para que asista disfrute y a la vez se vincule con una buena causa invitamos a todos los tulueños invitamos a todos los vallecaucanos para que nos ayuden a construir nuestro templo de verdad que necesitamos la ayuda de todos la 34ta Feria Nacional del Mueble irá hasta el próximo domingo 16 de agosto oferta en promociones especiales para quienes se acerquen a disfrutar del evento en el centro comercial Tuluala 14 las fábricas más importantes del país con novedosos diseños en salas comedores alcobas colchones y auxiliares y decoración se reúnen en un solo lugar la Feria Nacional del Mueble que llegó este año a su versión número 34 salas multifuncionales salas que se convierten en camas salas que aprovechan y maximizan el espacio por ejemplo las salas tienen la posibilidad de levantar el cojín y quedan bodegas para guardar diferente lencería o diferentes artículos que quieran que tengan que ver con la decoración o algo de la sala se convierten en camas quedan camas aproximadamente de 2 metros por 2 metros tenemos sofás multifuncionales también tenemos línea contemporánea y línea clásica en la parte de comedores tenemos comedores también clásicos y comedores de extensión importados también la línea de colchones tenemos colchones que están desde la línea semiortopédica hasta la línea clínica trabajamos con telas antialérgicas y antiácaros y también antiescala la más alta calidad se combina con la elegancia y el confort lo que buscamos es llevar diseño totalmente diferente a lo que se puede encontrar en cada una de las ciudades donde nosotros participamos lo que traemos es diseño la moda actual y las últimas tendencias y quienes deseen adquirir los mejores muebles tendrán todas las facilidades tenemos todos los sistemas de pago de pago en efectivo con descuentos que están del 10 al 30% también recibimos las tarjetas de crédito y tenemos un sistema de pago que hemos implementado para esta 34ta Feria Nacional del Mueble y es que las personas si no tienen todo el dinero para comprar sus muebles lo pueden dejar separado con un 30% le vamos a sostener el precio de feria no vamos a cobrar ningún tipo de intereses ni ningún tipo de flete van a tener hasta 6 meses de plazo para terminarlo de pagar con las mismas garantías del precio de contado Feria Nacional del Mueble hasta este domingo en el centro comercial Tuluala 14 hacemos una pequeña pausa y a regreso todos los deportes no se muevan que ya volvemos y estos son los deportes aquí en CNC Noticias bienvenidos la arquera del seleccionado vallecaucano de fútbol femenino categoría infantil habló para CNC Noticias sobre el significado de este título como campeonas del torneo nacional Interligas Sara Sofía Mera es el nombre de la artillera que hizo parte de este título una tulueña que ha dedicado gran parte de su vida a este deporte y que hoy empieza a ver los frutos pues además obtuvo el trofeo a la valla menos vencida en este torneo disputado en Villavicencio y donde vencieron a las representantes de Tolima Bogotá y Meta el equipo más duro que nos tocó fue Bogotá un equipo muy duro primer tiempo nos nos iba ganando el profesor nos dijo unas palabras de aliento de esfuerzo de que íbamos a ser campeonas que esto es nuestro sueño y todo y al segundo lo dimos todo y pudimos hacer la victoria todos estos meses antes del torneo estuvimos entrenando muy duro nos mandaban a a partes frías porque se suponía que el torneo era en Bogotá pero no pero tenemos muy duro de ser arquera manifiesta no ser una labor muy fácil pero recuerda que desde muy pequeña se inclinó por esta disciplina de la cual ha recibido el apoyo de sus padres y amigos la bienvenida ¿cómo te sentiste? ¿cómo fue ese recibimiento? pues muy feliz ellos sabían pues no sabía que ellos estaban ahí recibiéndome con carteleras y todo pero muy feliz son precisamente ellos quienes le motivan a diario para seguir en el camino del deporte con el cual empieza a sumar grandes triunfos muy feliz orgullosa pues de de ser su mamá y orgullosa pues de este triunfo que sé que he merecido porque en realidad fue muy duro para ella el entrenamiento la preparación todos los días el sacrificio yo veo que que ese esfuerzo se ve reflejado pues en este triunfo y me siento muy feliz yo la conozco desde sexto y la quiero muchísimo rescato de ella su amabilidad su alegría su compañerismo pues que la felicito y que nunca se rinda y a pesar de todo que ella es una campeona Sara Sofía en próximos días retomará sus entrenamientos para disputar nuevos compromisos en los cuales espera seguir llevando en alto el nombre de su departamento y por supuesto hacer vibrar a toda la hinchada que le dio coronarse campeona del fútbol infantil femenino este fin de semana tres patinadores tulueñas asistirán al primer ranking departamental de la cuarta parada que se disputará en Santiago de Cali integrando la selección tulua de patinaje para esta competencia departamental estarán tres tulueñas quienes rodarán sobre el patinódromo mundialista de la unidad Alberto Galindo en Cali en busca de las preseas doradas entre ellas Estefanía Montaño patinadora ligada que disputará las pruebas de fondo y velocidad Cuéntanos de lo que será tu participación este fin de semana en el ranking departamental las pruebas que correrás y cómo te has fortalecido para esto Pues las pruebas que correremos es eliminación puntos y meta contra meta y pues aquí mejorando cada día más y esforzándome cada día más para que me vaya muy bien en el ranking ¿Qué esperas lograr en esta etapa? Pues llegar a a a a a mi nombre en alto Por la categoría novatas estarán Mariana Gómez y Estefanía Montaño quienes serán las encargadas de asegurar los primeros lugares en las pruebas de habilidad baterías y fondo Me siento muy motivada y estoy muy feliz por ir a la primera vez y que me vaya muy bien Cuéntanos un poquito de la preparación ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu entrenamiento diario tu rutina? Muy duro el entrenamiento que nos ha tocado en estas semanas y de ganar ¿Cómo lo celebrarías o a quién se lo dedicarías? A mis padres que me apoyan y yo me siento motivada porque mi mamá y toda mi familia me apoya Cuéntanos un poquito de la preparación que has tenido para asistir a esta etapa departamental Hemos entrenado muy duro estas semanas hemos practicado fondo habilidad de eliminación y espero que nos vaya bien que el resultado sea bueno ¿Y en qué pruebas competirás? Habilidad eliminación y criterio Entonces vas con todo para obtener la medalla de oro Sí señor si Dios quiere Este ranking dará inicio oficial al segundo semestre competitivo en el patinaje y donde se espera las tulueñas obtengan los mejores resultados Yudotas tulueños se arrasaron en medallería en la fase departamental de los Juegos Súperate realizada en la Sultana del Valle Los representantes de diferentes instituciones educativas del municipio Corazón se ubicaron primeros en diferentes categorías del arte marcial disputadas en la fase departamental de este importante evento deportivo Y hablemos de tu participación en la fase departamental de Juegos Súperate Pues me fue bien ya que pude quedar campeona combatí contra dos y pues gracias a Dios a las dos le pude ganar Háblanos un poco de los combates ¿Cómo fueron? El primero fue más fácil porque fue rápido el segundo ya fue más complicado porque duramos todo el combate Esta deportista resaltó la importancia de ubicarse en los primeros lugares y así poder obtener beneficios educativos ¿Qué significaba para ti representar al municipio de Tuluá a tu colegio todo esto? Pues me pareció muy importante porque este es uno de los campeonatos más importantes por lo que los que están en once si ganan en el nacional tienen una beca de 42 millones entonces es muy importante ¿Y tú le estás apuntando a esa beca? Sí Si quedo campeona sí ¿Qué viene ahora? Ahora viene el nacional y pues si se gana fase internacional también Otra de las deportistas doradas es Laura Márquez que a pesar de las lesiones se subió a lo más alto del podio Estuve una contrincante pues fue muy difícil porque cuatro días antes me tocaba bajar de peso pues no voy a comer y pues llegué muy débil a la competencia me tocó difícil porque la peladita es muy fuerte y el primer combate lo gané fácil el segundo me tocó ya más difícil me lesioné la cintura y ya el tercero fue el definitivo y ya y quedé campeona Lesionada con ese tipo de inconvenientes ¿Cómo logras obtener el título? ¿Cómo logras ser medalla de oro? ¿Qué te motivó? No pues me motivó mi entrenador mis compañeros Dentro de este listado de ganadores también están Eliana Gómez en la categoría 44 kilogramos Juan Sebastián Pulgarín representante del Colegio Niño Jesús y Juan Sebastián Uceche quienes obtuvieron el oro por W Con éxito culminaron en el municipio de Bugalagrande los cinco juegos por la confraternidad en los que se contó con 12 disciplinas deportivas En el coliseo Héctor Daniel Uceche del municipio de Bugalagrande se llevó a cabo la clausura de los quinto juegos por la confraternidad Este año fueron 12 disciplinas deportivas más o menos 1800 participantes más toda la gente que nos acompaña Durante la ceremonia se realizó la premiación de los deportistas que compitieron en cada una de las disciplinas deportivas durante casi cuatro meses Tuvimos natación patinaje tejo voleibol baloncesto fútbol de salón tenis de mesa sapo y la cabocho Los juegos por la confraternidad que iniciaron el pasado 17 de abril y culminaron esta semana tenían como objetivo motivar a los Bugalagrandeños a practicar deporte y a unir a la comunidad durante las diferentes competencias y esto en deportes aquí en cns noticias pausa para comerciales y al regreso zona rosa y mucho más en la campana ya nos vemos Bienvenidos a la información cultural y de entretenimiento en zona rosa soy John Alex Senao y les saludo desde el parque de la Guadúa un lugar 100% natural y empezamos hablando de varios estudiantes que fueron exaltados en la unidad central del Valle del Cauca gracias a su rendimiento académico en la noche conocida como la de estudiantes Buena Nota La undécima versión de estudiantes Buena Nota reconoció la entrega y el compromiso de los mejores estudiantes de la institución quienes expresaron que esta distinción les motiva a seguir siendo mejores cada día entre ellos Andrés Felipe Serna quien recibió la orden al mérito vallecaucano de mano del gobernador Uweimar Delgado por su rendimiento deportivo Eso para mí es como ganar una madera en una olimpiada Yo siempre he dicho y siempre me lo he recalcado en todo el lado la discapacidad es mental no física y siempre he tratado de llevarlo a la práctica hay momentos en los que uno dice no puedo pero de verdad uno ver los resultados tanto en lo cámbico como en el deporte no es todo lo contrario El señor gobernador del Valle del Cauca reconozca todo su todo su esfuerzo y toda su carrera deportiva y más en un acto en la Universidad Central donde en este momento pues él ya termina su carrera pues para todos es un logro es una bendición recibida de parte de Papá Dios El rector Jairo Gutiérrez Obando considera bastante importante este evento pues cada día toma más fuerza y denota la calidad educativa impartida en el plantel Creo que los muchachos se merecen el reconocimiento se merece que se les exalte en un día como estos y obviamente pues él es de la presencia del gobernador y con la condecoración a Pipe que además Pipe es estudiante próximo a graduarse el 28 de agosto la presencia del ministerio yo creo que que cada día cobra más importancia el evento Buena Nota de la OCEO El Ministerio de Educación Nacional también se hizo presente y su delegada expresó lo importante y valioso que es generar reconocimiento a los estudiantes Yo creo que esto es notablemente una señal de que estamos hablando con una institución que está comprometida con la excelencia yo creo que ese es el mensaje que me llevo y de verdad para mí es un honor estar acá ver a todos estos chicos que día a día están constantemente pensando en su digamos en efectivamente llegar a ser los mejores y yo siento que ese es el reconocimiento que la institución le está dando entonces de cara está mostrando que ellos están comprometidos con que los chicos de verdad sean los mejores Asimismo los estudiantes Buena Nota expresaron su felicidad Es muy importante ser una estudiante Buena Nota ya culminando la carrera ya que estoy en décimo semestre en este momento y pues este es el fruto del esfuerzo y de la dedicación que tengo hacia esta carrera y que espero poder ser una gran profesional Para mí es todo un orgullo para mí es una gran alegría y es un motivo para sentirme hoy comprometido con la misión de la universidad Una velada donde los mejores fueron reconocidos como estudiantes Buena Nota de la UCEBA Hablamos con la directora de Mercadeo del Centro Comercial La Herradura quien nos contó sobre la novedosa oferta comercial que tendrá este lugar en este semestre para la satisfacción de sus clientes Veamos de qué se trata Desde renovar su muestra publicitaria hasta ampliar la muestra comercial hacen parte de las novedades que el Centro Comercial La Herradura tienen para todos sus clientes Ahora en este segundo semestre del año tenemos cosas muy interesantes puesto de que el cliente cada vez es más exigente en cuanto a marcas porque conocen de moda porque conocen de restaurantes porque conocen de ocio entonces pues queremos algo muy atractivo para toda nuestra región tanto a nivel local como en la ciudad de Tuluá y los municipios aledaños Tenemos ahora una publicidad más atractiva más atrayente queremos que pues que la gente nos conozca un poco más como que somos una marca fresca que somos un punto de encuentro Comida, diversión y eventos mensuales se suman al portafolio de productos ofrecidos por este lugar para el esparcimiento Pueden encontrar un mix comercial donde pueden entretenerse pueden hacer compras y pues tenemos una plazoleta con gran variedad de restaurantes y aparte pues tenemos una programación cada mes que les brindamos eventos masivos y también pequeños tenemos actividades infantiles tenemos rumbaterapia y tenemos la misa cada domingo Un centro comercial que ratifica con más de 370 mil visitas porque es el número uno en Tuluá Invitamos a todos a que vengan al centro comercial La Herradura y disfruten de un mix comercial donde podrán encontrar varias marcas reconocidas a nivel nacional e internacional también tenemos una plazoleta de comidas muy variada y pues tenemos entretenimiento tenemos cine tenemos bares tenemos juegos infantiles y tenemos juegos de mesa porque el centro comercial La Herradura encuentra lo mejor La señora Carmen Elena Espinosa celebró sus 50 años de vida en una reunión donde la acompañaron familiares y amigos y por supuesto Zona Rosa estuvo presente Una noche inolvidable así fue la celebración de los 50 años de Carmen Elena Espinosa en la cual familiares y amigos reconocieron su sabiduría y amor Hola Carmen es un verdadero placer dirigirme a usted en este día para desearle muchas felicidades muchas bendiciones por ser una mujer tan especial tan espectacular y usted es el centro de la familia me encanta estar acá y haber compartido este momento tan especial reciba un gran abrazo Bueno mi hermana es una persona muy especial muy solidaria y es el amor de toda la familia la queremos mucho y ojalá esté con nosotros por muchos años Tía quiero decirte que eres una persona muy especial que eres una persona que nos hace felices a todos con tu forma de ser con ese espíritu grande que tienes hoy quiero decirte que te amo que te adoro que nunca cambies esa forma de ser tan maravillosa tuya Una noche dedicada a la amiga madre esposa y familiar que celebró un nuevo año llena de amor y felicidad Que bien la pasaron La comunidad salesiana conmemorará 200 años del nacimiento de su fundador San Juan Bosco con un fin de semana bastante cultural Fue en 1815 cuando nació este creyente de Dios en la ciudad de Turín, Italia y quien fallecería posteriormente en 1888 dejando un legado de hermandad y educación alrededor del mundo al cual hoy se le rinde tributo en el colegio salesianos con diferentes actividades tales como reunión de egresados seminario pedagógico entre otras Este viernes 14 a las 6 y 30 de la tarde tenemos una concentración juvenil en el parque Boyacá con los estudiantes de la institución algunos invitados para concluir en el coliseo de la institución con un acto cultural y un invitado especial hemos traído de la ciudad de Medellín al presidente del club de magia y ilusionismo de Antioquia él viene a presentar su show por hora y media aquí también en las instalaciones del colegio salesiano y el domingo la gran solemnidad que tenemos a las 11 de la mañana la eucaristía y terminada la eucaristía en el templo parroquial María Auxiliadora pasamos al gran bazar que tenemos aquí en las instalaciones del colegio salesiano Por supuesto los alumnos del plantel educativo resaltaron la importancia de esta celebración y extendieron la invitación a todo el pueblo tulueño para que compartan juntos Es muy importante y además muy gratificante que a nuestra promoción de décimos nos haya tocado celebrar los 200 años del nacimiento de Don Bosco porque son los décimos quienes están encargados de la misa y es bastante como alegre poder hacer una celebración a nuestro padre que creó todo esto Principalmente es obviamente importante celebrar los 200 años de nuestro patrono y para uno como alumno que yo llevo toda la vida aquí estudiando es conmemorar la vida del hombre que hizo todo esto posible Los invito a venir aquí a compartir con nosotros este momento que es muy importante para nosotros como salesianos y importar creencias, razas todo aquí se permite porque más que celebrar un evento religioso es celebrar la vida de un hombre que hizo bondad a todos Un homenaje en su bicentenario para el escritor y educador conocido como Don Bosco quien dejó el legado de la educación como herramienta de progreso Una celebración a la que no podrán faltar Tres líderes comunitarias fueron elegidas para vivir un cambio extremo de pies a cabeza todo esto con la finalidad de fortalecer su autoestima Hace algunos días inició este cambio extremo y que extremo pues desde visita al estilista hasta asesoría en vestuario hicieron parte de esta maratónica jornada donde se resaltó la labor de las líderes comunitarias mujeres y madres quienes se convirtieron en las más lindas de la noche y donde se les rindió homenaje He recibido mucho apoyo de la autora Gloria psicológicamente yo quiero darle las gracias a ella por este reconocimiento que ella ha hecho en nosotros en otras las líderes porque eso eso es bueno que le reconozcan a uno las cosas en vida lo que uno ha hecho y yo le doy muchas gracias a la fundación Fai por este cambio que ha hecho en mí Ellas nos contaron cómo fue todo este proceso y nos hablaron sobre lo positivo que trajo consigo Primero que todo fui al salón de belleza me recibieron muy bien los de la peluquería me hicieron este peinado porque anteriormente pues cierto no me veía así me veía un poco más pero ya un cambio extremo sí que ya va cambiando la diferencia que está uno vestido así regular a la presentación de uno cambia mucho Me siento muy bien me siento una mujer distinguida me siento con alta presencia bueno y sí me siento contenta Me he sentido muy contenta porque primero que todo tuve una atención psicológica me sirvió mucho para mi autoestima para estar mejor en el hogar con mis hijos ese núcleo familiar se ha fortalecido y como líder también me ha fortalecido mucho Mi familia me ha apoyado demasiado me dicen mami se tan linda usted mire que está arreglándose organizándose se ve mejor y me he sentido muy contenta al verme pues en esas condiciones más más arreglada más organizada porque la verdad es que nosotras las mujeres debemos de valorarnos más y mantener más más bonitas Qué bonita labor y qué bonitas mujeres quienes hoy le hacen el llamado a todas para que nutran su autoestima y luchen por sus derechos Mujeres tenemos que unirnos y fortalecer nuestros derechos Y qué lindas que quedaron Este fin de semana Barragán estará de celebración pues darán inicio a las Ferias del Campesino en su versión número 36 La zona alta de Tuluá estará de fiesta desde Festival de Cometas hasta muestra gastronómica y actividades para la familia harán parte de esta versión de las fiestas del Campesino Festival de Cometas vamos a hacer Noche Mítica vamos a hacer Gincanas y ese Festival de Cometas es como la actividad que involucra a toda la familia desde la construcción de la cometa en los diferentes materiales hasta ir al Cerro Alevala El día domingo vamos a tener el artista principal que es Jorge Luis Hortúa es pues como hemos hecho caso al pedido de la comunidad y pues los vamos a complacer y el mismo domingo en horas de la tarde pues otro atractivo que es muy fuerte en las fiestas vamos a tener las corralejas Celebración que pondrá a gozar a propios y visitantes este fin de semana La invitación es a que todos que se peguen la rodadita desde los niños hasta los adultos mayores pueden disfrutar y un ambiente sano es muy económico y uno empieza a disfrutar desde que empieza el viaje por la montaña respirar aire puro a mirar paisajes bueno espectacular entonces por allá los esperamos fiestas que mostrarán la gran variedad de la despensa agrícola del valle del cauca es todo por hoy nos despedimos desde el parque de la guadua pero recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles para hablar de información cultural y de entretenimiento en zona rosa feliz fin de semana bienvenidos a la campana 15 en ese noticio suena nuestro primer campanazo señores que falta de diligencia en el nombramiento de los profesores para río frío por parte de la secretaría de educación departamental ya prácticamente les va a acabar el año lectivo y aún no hay docentes hasta tuvieron que ir a protestar frente a la alcaldía de río frío aunque allá no tienen nada que ver con el tema pero si esperan un poco más de gestión del mandatario para ayudar a presionar a ver si evitan que este año lectivo se anule por falta de docentes y un caso similar ocurre en Trujillo la comunidad educativa de una institución en el corregimiento de Venecia están sin docentes el gobierno departamental no se los nombra una lástima porque los principales perjudicados son los jovencitos del grado 11 a punto de graduarse ¿será que no les importa? ellos también son el valle suena suena la campana y este puente festivo hay fiestas en Barragán todos a pegarse la trepadita no se vayan a perder este maravilloso evento una buena agenda para programar en familia así que por allá mucho juicio y es todo por hoy en la campana nos vemos en nuestra próxima emisión de noticias con mucha más información nos dejamos con los hechos más importantes del día chao en hechos aislados un hombre y una mujer fueron asesinados en Tuluá los casos se registraron en los barrios Victoria y Astuagrín vuelve y juega un nuevo caso de agresión a los uniformados se registró en el barrio San Francisco de Tuluá dos presuntos homicidas fueron capturados por la policía en el municipio de la Unión estudiantes profesores y padres de familia del plantel primitivo Crespo de Río Frío protestaron por falta de docentes y en los deportes Tres Soluña representarán a Tuluá en el primer ranking departamental de patinaje a realizarse en la capital del valle Tres Soluña Tres Soluña y de la primera Tres Soluña lalán y de la primera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.